abro ahora, ahora, ahora ahora la puerta ahora la puerta al piso voy, voy voy, voy negro se queda ahí, negro voy, te permito ese ahí una orden de captura que se tiene vigente por los delitos de concierto para delinquir fabricación, tráfico o porte de armas de juego, accesorios partes o municiones y terrorismo tiene derecho a saber el motivo por el cual se le atribuye la orden de captura tiene derecho a indicarle a una persona el motivo de su captura tiene derecho a guardar silencio que las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra que ha entendido los derechos que tiene que ser capturado y 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